Música Como la chilena, primera que maneja el choque, le marcan hasta 3 el choque, la barrida fue a la pelota Que emigra Gibran a territorio europeo Este estadio pica el choque, la pelota larga para el, Lozano le persigue, ahí le aprieta Mena Quien gana es el choque, el choque a dar la vuelta, el choque en individual, tiene al Chaka y en el apoyo, ya ganó Gallardo levanta esta pelota, pelearla, ganarla, si o no, el choque, no, el árbitro dejó adelante La ganó Medell, me parecía infracción clara que le reclama el público al árbitro central estadounidense Acá, bueno, dice el Chucky Lozano, no lo marcaste, así que venga, me la cobro Es que eran dos, eh Y amarilla para el Chucky Lozano, el segundo amonestado por parte de México Fueron dos seguidas las que pedía el Chucky Lozano, algo que tiene que contener un poco Esa actitud del Chucky Lozano Bueno, viendo la repetición a la pelota Tampoco me parecía merecedora de tarjeta esto Qué buenos recorridos hace este joven de Colo Colo Falta o no, el árbitro dice infracción y venga los reclamos otra vez El Chucky Lozano y el propio Andrés Guardado Termina haciendo balón para donde alcanza a manejar la pelota por acá Moreno Vamos a ver al Chucky Lozano Aquí es el Chucky Moreno Aparece dentro del área Moreno Moreno El servicio Ese balón casi Jareltata Martino la vio y se le antojó Hay que recordar que esta selección tiene varios jóvenes, ¿no? De tanto de la sub-20 que podría ser el primer movimiento Salcedo ahora El titán Tocando pelota con el Chucky Lozano Y este va para el frente Va para adelante Descarga bien en el Chaca Sigue Rodríguez El Chaca mete el servicio Desviado a medias El Chucky Lozano Este sí que es un golazo Queda descubierta la defensiva de Chile Intentar salir jugando la pelota La roba perfectamente ahí Pizarro Se la da al Chucky Lozano Y miren cómo define Un crack Define a lo crack El Chucky Lozano para meter el 3 a 0 Este tipo de definiciones es espectacular Pero aquí me gustaría retractarme Mena dentro del área El hombre va al suelo El árbitro lo ve caer Pero dice que no hay falta Ahí va el Chucky Lozano Y se auto habilita Jugada individual Se quita uno Se quita dos Y sigue En el servicio Llegó Vidal Recuperó Ganó terreno Y con mucha fortuna Se le entregó a su arquero ¿Sí? ¿Tocó o no? A ver Como cayeron dos goles En el lapso de un minuto No he escuchado a Gibran Araije Reacciones en el terreno de juego No, increíble la felicidad Que en los dos goles El Tata Martino Se abrazo Te dejo Te dejo Vieron otra vez el Chucky Pero en fuera de lugar Me decías Se abrazó con todo Si hay unión en la selección Bueno, la unión en el cuerpo técnico Es increíble Pocas veces había visto Que se abrazaron Como decías Bambam El problema defensivo Para México Viene porque es Edson Álvarez El que sale a la banda Y ahí Mauricio Isla Le gana la carrera Chucky Lozano Que mete el servicio Se lo rechazaron Y Aránguiz Y arriba solo Arranca el Chucky Lozano Sigue, 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 sigue Centro por abajo ¿Quién para el remate? Y entra Diego Láñez Se van Se han ido Los tres jugadores Que viven Un momento más dulce En Europa Raúl Jiménez Andrés Guardado Y el mismo Chucky Lozano Cuando sí Aquí está Es la del Chucky Lozano Vean, ahí está El servicio estupendo De Pizarro Tres estaban por el centro De Chile Marcando nadie Por el costado